Diabólicas Noches de Terror Presenta De Stephen King Cementerio de Animales De Stephen King Cementerio de Animales Tercer y último capítulo Oselgande y teguible Jesús se estremeció Y lleno de dolor se acercó al sepulcro Esta era una cueva con una piedra puesta en la entrada Dijo Jesús Quitad la piedra Marta dijo Señor, ya huele Pues está de cuatro días Y cuando hubo rezado Jesús dijo con voz fuerte Lázaro, sal fuera Y salió el muerto atado de pies y manos Con vendas Y envuelta la cara en un sudario Jesús les dijo Desatadle para que ande Evangelio de San Juan Paráfrasis Ahora acabo de recordarlo Dijo ella histérica ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no lo pensaste tú? ¿Pensar en qué? Preguntó él En los otros dos deseos Repuso ella con rapidez Solo hemos gastado uno ¿Y aún no tienes bastante? Preguntó el furioso No Exclamó ella en tono triunfal Pediremos otro más Anda Date prisa, baja y tráela Y pide que nuestro hijo vuelva a la vida W.W. Jacobs La pata del mono Capítulo 58 Jude Crandall se despertó con una sacudida tan fuerte Que estuvo a punto de caer de la mecedora No tenía idea de cuánto rato había dormido Lo mismo podían ser tres minutos que tres horas Miró el reloj y vio que eran las cinco y cinco Tuvo la sensación de que todo lo que había en la habitación Se había movido Y le dolía la espalda de arriba abajo De dormir sentado Buena la has hecho Viejo estúpido Pero él sabía que no era eso En el fondo Él sabía que no era eso No había sido él Él no se había dormido durante la guardia Sino que Le habían dormido Esto le asustaba Pero otra cosa le asustaba todavía más ¿Qué fue lo que le despertó? Tenía la impresión de haber oído algo Un sonido como Contuvo el aliento Y se quedó escuchando El corazón le retumbaba en los oídos Ahora se oía algo No era el mismo sonido que le despertó Pero era algo El leve crujido de los gosnes de una puerta Yud Conocía cada uno de los sonidos de la casa Sabía qué tablas del suelo crujían Qué peldaño de la escalera chirriaba Y en qué punto del canalón del tejado Bramaba el viento cuando se ponía a soplar de firme Como la noche anterior Y enseguida Supo qué puerta acababa de crujir Era la pesada puerta de entrada La que comunicaba el porche con el vestíbulo Y con este indicio Pudo deducir cuál era el sonido Que le había despertado El producido por la lenta expansión del muelle De la puerta mosquitera del porche Luis Llamó Agua corrompida Se abrió la puerta oscilante Y entraron unas sombras Una más concreta que las otras Dios Qué olor Arrastrar de pies en la oscuridad Gage Jude consiguió por fin ponerse en pie Por el rabillo del ojo Vio el cilindro de ceniza del cigarrillo En el cenicero de latón Gage Eres tú Sonó un maullido espeluznante Y a Jude le pareció que los huesos Se le convertían en hielo Aquello No era el hijo de Luis Que regresaba de la tumba Sino un repulsivo demonio No Tampoco Era Church Que estaba agazapado en la puerta del pasillo Los ojos del gato relucían Como dos bombillas sucias Luego Jude volvió la mirada hacia el otro lado Y distinguió la figura que había entrado con el gato Jude empezó a retroceder Tratando de coordinar ideas Tratando de seguir razonando A pesar de aquel olor Y qué frío hacía ahora Aquello Había traído el frío consigo Jude se tambaleó El gato se le enredaba entre las piernas haciéndole vacilar Estaba ronroneando Jude lo apartó de un puntapié El animal Le enseñó los dientes Y lanzó un bufido Piensa Piensa viejo estúpido Tal vez aún no sea tarde Tal vez no sea tarde a pesar de todo Ha vuelto Pero puede morir otra vez Si tú pudieras Si pudieras pensar Retrocedía hacia la cocina Y entonces Recordó el cajón de utensilios que había al lado del fregadero Guardaba una media luna en aquel cajón Sus delgados tobillos tropezaron con la puerta oscilante de la cocina Jude la abrió La cosa que había entrado en la casa Seguía escondida entre las sombras Pero Jude la oía respirar Y veía oscilar una mano blanca Había algo en aquella mano Pero él no distinguía el qué La puerta Volvió a cerrarse cuando él entró en la cocina Y por fin Jude se volvió de espaldas a ella Y corrió hacia el cajón de utensilios Lo abrió Y su mano encontró el gastado mango de madera de la media luna Lo hació con fuerza Y se volvió hacia la puerta Y hasta dio unos pasos hacia ella Había recobrado parte de su valor Recuerda que no es un niño Puede que grite o intente algún truco Cuando vea que le has descubierto Y hasta llore Pero tú no te dejes engañar Bastantes veces te han engañado ya viejo Es tu última oportunidad La puerta oscilante Volvió a abrirse Pero de momento Solo entró el gato Jude lo miró Y enseguida volvió a levantar la vista La cocina Estaba orientada al este Y por las ventanas Entraba la primera luz del amanecer Débil y grisácea No era mucha Pero suficiente Demasiada Entró Gage Creed Con el traje del entierro Tenía musgo en las solapas Y los hombros Y en la pechera de la camisa Su pelo rubio Tenía costras de barro Tenía un ojo vuelto hacia la pared Con terrible concentración El otro Estaba fijo en Jude Gage Le sonría ampliamente Hola Jude Dijo Gage Con una voz fina e infantil Pero perfectamente Pero perfectamente Inteligible He venido a mandar al infierno Tu cochina alma Una vez me jodiste ¿Querías que no vendría A tomarme el desquite? Jude levantó el cuchillo Adelante Adelante Sácala ya Quien quiera que seas Ahora si veremos Quien jode a quien Norma ha muerto Y no tienes a nadie Que te llore Dijo Gage Pero ella era una puta barata Se acostaba con todos tus amigos Jude Y dejaba que se la metieran Por el culo Era como más le gustaba Ahora está en el infierno Con artritis y todo Yo la vi allí Jude Yo la vi La figura avanzó dos pasos Dejando unas huellas de barro En el gastado linoleo Traía una mano tendida Y la otra escondida en la espalda Escucha Jude Susurró Y abrió la boca Enseñando sus blancos dientes de leche Y a pesar de que los labios no se movían Salió la voz de Norma Me reía de ti Todos nos reíamos de ti Nos reíamos ¡Basta! El cuchillo le temblaba en la mano Lo hacíamos en tu cama Jerky y yo lo hicimos Y lo hice con George Y con todos Yo sabía lo de tus putas Pero tú no sospechabas Que te habías casado con una ¿Cómo nos reíamos Jude? Follábamos todos juntos Y nos reíamos de ¡Basta! Gritó Jude abalanzándose Sobre la pequeña figura Del traje de amortajar sucio Y fue entonces Cuando el gato salió de la oscuridad De debajo del banco Donde estaba escondido Bufaba con las orejas aplastadas Contra el cráneo Y derribó a Jude limpiamente El cuchillo Le salió disparado de la mano Y resbaló rodando por el gastado linoleo El asa tropezó con la pata de la mesa Y se deslizó debajo del frigorífico Jude comprendió que le habían engañado otra vez Y su único consuelo Fue que esta sería la última El gato estaba encima de sus piernas Con la boca abierta Los ojos llameantes y silbando como una tetera Y Gage se le vino encima Con una negra sonrisa de alegría Los ojos rasgados y rebeteados de rojo Entonces sacó la mano que llevaba a la espalda Y Jude vio que aquella mano sostenía un bisturi Sacado del maletín de Luis ¡Oh Jesús! Exclamó Jude Levantando la mano derecha para protegerse del golpe Y entonces se produjo una ilusión óptica Sin duda se había vuelto loco Porque parecía que el bisturi estaba en uno u otro lado de su mano a la vez Entonces algo caliente empezó a gotearle en la cara Y Jude comprendió Voy a follar contigo viejo Gritaba el engendro Echándole a la cara su aliento nauseabundo Voy a follar contigo A follar contigo cuanto quiera Jude se debatió Y agarró a Gage por la muñeca Pero se quedó con la piel en la mano El bisturi fue retirado violentamente Dejándole una herida vertical ¡Cuanto quiera! El bisturi cayó sobre Jude otra vez Y otra Y otra Capítulo 59 A ver señora Pruebe otra vez Dijo el camionero Inclinado sobre el motor del coche alquilado por Rachel Ella hizo girar la llave Y el chevet rugió con brío El hombre cerró el capo Y se acercó a la ventanilla Limpiándose los dedos con un gran pañuelo azul Tenía una cara tosca y simpática Y llevaba una gorra de visera en la coronilla Muchísimas gracias Dijo Rachel casi llorando Yo no habría sabido qué hacer Eso podía arreglarlo un niño Respondió el camionero Pero es curioso Nunca había visto ese fallo en un coche tan nuevo ¿Qué tenía? Pues un cable de la batería suelto Nadie habrá estado hurgando en el coche, ¿verdad? No Dijo Rachel Y volvió a pensar en aquella sensación De estar prendida en la banda elástica Del tiragomas más grande del mundo Habrá sido la vibración Pero ya no tendrá más problemas con los cables Se los he apretado bien ¿Aceptaría dinero? Preguntó Rachel tímidamente El camionero soltó una carcajada No señora Nosotros somos los caballeros andantes de la carretera Recuerda Muchas gracias Sonrió ella No tiene de qué darlas El hombre le dedicó una amplia sonrisa Que era como un incongruente rayo de sol A aquella hora de la madrugada Rachel sonrió a su vez Y cruzó con precaución el aparcamiento En dirección a la carretera de acceso a la autopista Miró a la derecha e izquierda Antes de salir Y cinco minutos después Estaba otra vez circulando por la autopista En dirección al norte El café le había despejado más de lo que creía Se sentía completamente despierta Sin asomo de modorra Y con unos ojos como platos Volvió a experimentar Aquella ligera desazón Aquella absurda sensación De que alguien la manipulaba Aquel cable que se soltó de la terminal Sin más ni más Solo para retrasarla lo suficiente para Se echó a reír nerviosamente Lo suficiente para que Para que sucediera lo irrevocable Que estupidez Era ridículo No obstante Rachel dio más gas al coche A las cinco Mientras Jude trataba de esquivar Un bisturí robado Del maletín de su buen amigo El doctor Louis Creed Y mientras su hija Despertaba erguida en la cama Chillando bajo los efectos De una pesadilla que Por fortuna para ella No podría recordar después Rachel salió de la autopista Por el desvío de Hammond Street Que discurría cerca del cementerio Donde un asadón Era lo único que estaba enterrado En el ataúd de su hijo Y cruzó el puente de Bangor Brewer A las cinco y cuarto Estaba en la carretera quince Rumbo a Ludlow Iría directamente a la casa de Jude Por lo menos Cumpliría aquella parte de su promesa El Civic no estaba en la avenida Del jardín de todos modos Claro que podía estar en el garage Pero la casa parecía abandonada No había indicio alguno De que Louis hubiera vuelto Rachel aparcó detrás De la furgoneta de Jude Y se apeó de Chevette Mirando en derredor con precaución El rocío Centellaba en la hierba A la luz diáfana de la mañana Cantó un pájaro Pero enmudeció enseguida En las contadas ocasiones En que, desde la adolescencia Había estado levantada Aquella hora del amanecer Sin motivo justificado Rachel siempre experimentó Una sensación de soledad Y exaltación a la vez Un sentimiento paradójico De continuidad y renovación Pero esta mañana No sentía nada tan limpio y puro Solo aquella vaga inquietud Que no podía atribuir por completo A las últimas Y terribles 24 horas Y a su reciente desgracia Subió las escaleras del porche Y abrió la puerta mosquitera Y se dispuso a tocar el timbre Recordaba que le encantó Aquel timbre La primera vez que fue con Louis A casa de los Crandall Lo hacías girar hacia la derecha Y emitió un sonido fuerte Pero armonioso Anacrónico Pero encantador Acercó la mano al timbre Pero entonces miró al suelo Del porche Y frunció el entrecejo Había barro en la alfombra Eran huellas de pisadas Que venían desde la puerta mosquitera Hasta aquí Huellas pequeñas Al parecer de pisadas de niño Pero ella Había viajado toda la noche Y sabía que no había llovido Viento Pero lluvia no Se quedó mirando las huellas mucho rato En realidad demasiado Y descubrió que tenía que hacer un esfuerzo Para acercar la mano al timbre Lo hació Y luego retiró la mano Lo que ocurre es que me resisto A tocar el timbre con este silencio Probablemente Él se habrá acostado a pesar de todo Y tal vez le dé un susto Pero no era eso lo que ella temía Estaba nerviosa Y un poco asustada Desde que se dio cuenta De que era incapaz De mantenerse despierta Pero este miedo de ahora Era distinto Y se lo provocaban aquellas pisadas Unas pisadas que eran del tamaño Su cerebro Trató de bloquear el pensamiento Pero estaba cansado y torpe De los pies de Gage Oh basta Es que no puedes dejar eso Alargó el brazo E hizo girar la palanca del timbre El sonido Era aún más fuerte De lo que ella recordaba Y menos musical Un grito áspero Y sofocado en el silencio Rachel Saltó hacia atrás Lanzando una risita En la que no había Ni asomo de humor Se quedó esperando Oír los pasos de Jude Pero no había pasos Silencio Y más silencio Y Rachel Ya empezaba a preguntarse Si tendría valor Para hacer girar nuevamente La manivela La manivela Cuando detrás de la puerta Se oyó un sonido Un sonido totalmente inesperado ¿Church? Preguntó Rachel Sorprendida y desconcertada Arrimó los ojos al cristal Pero Naturalmente No se veía nada El cristal de la puerta Estaba cubierta Por un visillo blanco Obra de Norma Pero ¿Estás aquí Church? Rachel Empujó la puerta Estaba abierta Church Se hallaba sentado En el vestíbulo Con la cola recogida Alrededor de las patas Tenía unas estrías De algo oscuro En el pelo Barro Pensó Rachel Y entonces Vio que las gotitas De líquido Prendidas en el bigote Eran rojas El gato Empezó a lamerse Una pata Sin dejar De mirar a Rachel ¡Jule! ¡Jule! Llamó ella Realmente alarmada Desde el umbral La casa No le dio respuesta Solo silencio Rachel trató De pensar Pero de pronto Su cerebro Había empezado A llenarse de imágenes De su hermana Zelda Que le impedían Coordinar ideas Cómo se le retorcían Las manos Cómo se golpeaba La cabeza Contra la pared Cuando se enfadaba El papel estaba roto Y el yeso agrietado Pero ahora No era el momento De pensar en Zelda Y si le había ocurrido Algo a Yud Quizás se había caído Era un anciano Tienes que pensar en eso No en sueños Que tenías de niña De que abrías el armario Y Zelda Se te echaba encima Sonriendo tétricamente Con la cara negra De que estabas en la bañera Y veías sus ojos Que te miraban Por el desagüe De que la encontrabas En el sótano Agachada Al lado de la caldera De que Church Abrió la boca Enseñando sus afilados dientes Y gritó Otra vez Tenía razón Luis No debimos operarle Ese gato no ha vuelto A ser el mismo Pero Luis dijo Que le quitaría Los instintos agresivos Aunque en eso Se equivocó Sigue cazando Y ya está Hizo nuevamente El animal Luego Dio media vuelta Y subió rápidamente La escalera ¡Jud! Gritó Rachel ¿Estás ahí? Gritó el gato Desde lo alto De la escalera Como para confirmárselo Luego Desapareció Por el pasillo ¿Y cómo habrá entrado? ¿Le abriría Yud? ¿Por qué? Rachel Hacía oscilar El cuerpo Sobre sus pies Indecisa Lo peor era Que todo aquello Parecía Parecía preparado Como si alguien quisiera Que ella estuviera Allí Y entonces Se oyó un quejido En el piso de arriba Un quejido bajo Y dolorido Era la voz De Yud Sin duda Se ha caído En el cuarto de baño O ha tropezado Con algo Y se ha roto Una pierna O la cadera Los viejos Tienen los huesos Frágiles ¿Y tú qué estás Haciendo aquí mujer? Moviendo el cuerpo Como si tuvieras Ganas de ir al lavabo Eso que el gato Tenía en el pelo Era sangre Yud se ha hecho daño Y tú estás aquí Plantada ¿Qué te pasa? ¡Jud! Volvió a oírse el quejido Y ella subió la escalera Corriendo Rachel Nunca había estado En el piso de arriba La única ventana Del pasillo Estaba orientada A poniente Y entraba Todavía muy poca luz El pasillo Discurría Discurría junto al hueco De la escalera Hacia la parte trasera De la casa Y la barandilla Y la barandilla de cerezo Rachel 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 se dirigió Puerta se abrió La puerta se abrió La puerta se abrió bruscamente Zelda Estaba allí Su cuerpo estaba Tan atrozmente Contrahecho Que parecía El de una enana De menos de 70 centímetros Y por una razón Inexplicable Llevaba el mismo traje Con el que habían Enterrado a Gates Pero era Zelda Desde luego Que la miraba Con una alegría Malsana En su cara lívida Zelda Que gritaba Por fin he venido A buscarte Rachel Y voy a retorcerte La espalda Y nunca más Te levantarás De la cama Nunca más Te levantarás De la cama Church Estaba subido A sus hombros Y entonces La cara de Zelda Se transformó Y Rachel Muda de horror Vio que no era Zelda Que estúpida Equivocación Si no Gates Y su cara No estaba lívida Si no sucia Manchada de sangre Y terriblemente hinchada Como si hubiera sido Destrozada Y luego recompuesta Por unas manos Rudas e indiferentes Ella gritó su nombre Y abrió los brazos Él corrió hacia ella Con una mano En la espalda Como si escondiera Un ramo de flores Que hubiera recogido En el prado De un vecino Te traigo una cosa Mami Gritaba Te traigo una cosa Mami Te traigo una cosa Te traigo una cosa Te traigo una cosa Mami Mami